Buenas tardes, días, o el momento en el que usted esté escuchando este bonito podcast, una tacita de café. Bienvenidos, el día de hoy tenemos una invitada muy grande, muy grande en la materia que ella ejerce, una persona que es prácticamente ya un símbolo de la fotografía mexicana, se podría decir, y que espero que el día de hoy podamos escucharla, poder compartir anécdotas, poder compartir enseñanzas, y que nos sirva a todos para crecer y aprender un poco del medio en el que ella se desenvuelve, de su trabajo, y conocerla un poquito mejor. Con ustedes, Toni y François. Hola, gracias por invitarme. No, a ti, gracias por aceptar el espacio, siempre es un honor tenerte cerca y poder escuchar lo que puedes compartirnos acerca de toda la fotografía. Sí. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí tratando de pensar qué voy a hacer ahora, que no hay conciertos, que es a lo que yo me dedico, a tomar fotos de conciertos, entonces yo creo que hasta, o sea, mínimo seis meses no va a haber eventos, y tendré que pensar ahora qué fotos tomar, ¿no?, para trabajar. ¿Producto? No, no, gracias. Prefiero esperarme a que todo se componga y ya. Bueno, ¿te han dicho algo acerca de conciertos? Porque estuve viendo que el foro del tejedor va a abrir prácticamente el próximo mes. Ah, sí, no sabía. ¿Te han dicho algo acerca de los conciertos en general? Pues, de los conciertos masivos, o sea, es un hecho que no va a haber en los próximos seis meses, pon tú. Va a haber uno en agosto de moderato y uno del tri, pero son autoconciertos, o sea, vas en tu coche y están los coches, como un autocinema, pero es un concierto. Entonces voy a ir al de moderato, pues, por curiosidad, a ver qué tal. Digo, a lo mejor funciona, pues, en lo que se puede juntar como más gente. Y si no, pues, espero que salga una vacuna pronto, que sería como la única solución, ¿no? Y es que justo lo que he escuchado muchos comentarios acerca de que justo esta nueva normalidad, o no vamos a llegar a la normalidad hasta que exista una vacuna, ¿no? Pues, quién sabe, o sea, por ejemplo, la vez de la, hace, hace diez años, bueno, más, en 2009, que fue lo de H1N1, bueno, duró menos, o sea, fue nada más como un mes sin conciertos, pero me acuerdo que pasó un mes y ya regresó todo a la normalidad, o sea, hicieron el Vive Latino, no sé, y a mí nunca me dio H1N1, o sea, no sé cómo, cómo funciona, qué pasa, pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Pues, bueno, Tony, vámonos de lleno. Traté de elaborar ciertas preguntas que abordan tu trabajo, pero tratando de que sean preguntas un poco más, que la gente pueda conocerte más y podamos conocer más del medio en el que te desenvuelves. Entonces, estaba viendo que, has contado que esto de la fotografía empieza como un hobby, ¿no? Empieza como siendo un fanatismo. ¿En qué momento, cómo pasa este, esta transición entre el fanatismo a lo profesional? Pues, no era fanatismo, más bien empezó, porque mi mamá me regaló una, una Polaroid hace como 20 años, no, como 30 años, este, no, como en, como en 1992, ponte, me regaló una Polaroid, y empecé yo a tomar fotos de, pues, de mis amigos y de cosas que veía, de mi perra, etcétera, y ya después, a finales de los 90, empezaron a salir las cámaras digitales, y me regaló una también, y, pues, tomaba fotos así de, de lo que veía todos los días, no, o sea, no sé, como que nunca dije, ay, quiero ser fotógrafa, o sea, más bien tenía la, la cámara y, pues, la empecé a usar, y luego, en esa época empecé a ir a conciertos, cuando tenía 17, 18 años, y llevaba la cámara, que, pues, era súper chafa, o sea, ahorita, no sé, era como de dos megapíxeles, ahorita cualquier celular es así, infinitamente mejor, pero en ese tiempo era así como, wow, una cámara digital, y, pues, ya, la llevaba, tomaba fotos, y, este, pues, lo hacía como por gusto, nada más, y estuve varios años así, bueno, al mismo tiempo yo estudié ingeniería en computación, y hacía páginas de internet, y, como me gustaba mucho, bueno, me gusta mucho la música, pues, quería trabajar en algo que tuviera que ver con música, y hacía páginas para grupos, entonces, pues, necesitaba fotos para las galerías de fotos, y ya las empecé a tomar, este, pasaron muchos años, y ya en 2006, eh, empecé con mi página, con tono.tv, este, pues, como para subir ahí las fotos, pues, porque las subía a MySpace, y, como a, a redes sociales que empezaban, ¿no?, en ese entonces, y, este, dije, bueno, ya voy a hacer como un medio, también para yo poder acreditarme en los conciertos, porque, pues, para acreditarte, para los que no sepan, tienes que publicar las fotos en el medio, en un medio, ¿no?, ya sea digital o impreso, entonces, dije, bueno, voy a hacer mi propio medio, y que empiece a crecer, y, y poco a poco, pues, me fueron a, me fueron dando permiso de tomar fotos, y, pues, ya, como hasta 2012 fue cuando dije, este, ya me puedo dedicar solo a la fotografía, porque antes, pues, seguía con lo de las páginas de internet, y haciendo otras cosas, también para, pues, para poder comprar mi equipo, y, no sé, como seguir mejorando en la parte de fotos, ¿no? Claro, y, por ejemplo, ahorita tocaste un punto que yo tenía aquí como anotado, que se me hace muy interesante, cuando tú estás haciendo todas estas plataformas digitales, que es como lo nuevo, y estás como llenando estas, estas galerías, ¿no?, con fotografías de los artistas que te solicitaron en ese momento hacer como estas páginas, ¿cómo, o sea, en qué momento partes para decir, ok, he estado como trabajando de esto, me gusta, llevo como lo que estudié, más lo que me gusta, y, y está funcionando bastante bien con personajes que están empezando a ser muy importantes en el medio musical, ¿cómo se transforma eso a decir, fuck it, voy a hacer fotos de lleno? Pues, te digo, fue como hasta 2012, que ya había trabajado 12 años haciendo animaciones, páginas de internet, etc., y había como ahorrado también, o sea, que ya tenía como un buen colchón de dinero, y entonces dije, bueno, si no me va bien con las fotos, no importa porque he trabajado todos estos años, y puedo, pues digamos que me financié solita la parte de ser fotógrafa, ¿no? Y ahí fue cuando decidí, este, bueno, voy a dedicarme lleno a mi página, porque aparte de ese tiempo funcionaban muy bien las páginas, o sea, podías vender publicidad dentro de las páginas, banners y todo esto, que ahorita ya no funciona tanto, pero, no sé, de 2012 a 2015, pon tú, pues me iba bien, entraba bastante gente a la página y podía vender los banners y hacía cosas con marcas, entonces, este, lo aproveché creando contenidos, y digo, hasta la fecha sigo haciendo cosas con marcas, este, pero ya es más con redes sociales, ya las páginas siento que ya murieron, como que todo el mundo nada se entra al Instagram o Facebook y quieren ver las cosas, luego, luego, no quieren picar otro link. Claro, 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 claro. Ya abordaremos eso más adelante, me gusta como para dónde iba esa conversación, pero antes de meternos más de lleno por ahí, estaba viendo que tienes una colección impresionante de material en Polar. Sí, sí, aquí tengo algunas para enseñarles. Ah, ¿en serio? Sí, este, ve, te voy a enseñar, o sea, de las primeras que tomaba, que eran con, de hecho, tengo aquí la cámara, la, deja, deja, voy, puedo leer. Dale, dale, dale. Esta fue la, la primera que tuve, que era una Polaroid adaptiva, se llama, este, y usaba una película que se llamaba Polaroid 500, que ya, pues, que las continuaron como en 2005, así, o antes. Entonces, este, bueno, pues, estaba padre, tenía flash y el foco era automático y todo. Está súper bien cuidada. Ah, es este formato larguito. Ok. O sea, es como, como la Instax, es más grande que la Instax Mini. Mira, esta es la Instax Mini. Ok. Esta es la Polaroid 500. Entonces, pues, te digo, eran fotos así de mis amigos de la prepa, o sea, como fotos muy, muy, muy tontas. Fotos de mi perra en ese entonces. Aquí hay una. Ok. Pero, por todo, esta foto tiene como, qué será, 20 años, y está, o sea, se ve súper bien. Y ya, y bueno, después, este, tuve varias Polaroid 600, así, la normal. Eh, ¿qué más? Pues, sí, fue como muchos años con Polaroid 600, que aquí había escogido unas. Ah, tenía una Spectra también. Pero, con la 600, pues, tomaba igual, como paisajes, este, aquí está otra vez la perra. Este, ya como en dos mil, ¿qué fue? Siete, no, dos mil nueve, más o menos, tomé unas de chetes, de, que se usaron para, bueno, estas no se usaron para un disco. Hace cuenta que hice las fotos para el disco, para el arte del disco, y entregué también Polaroid, y pues sí, las usaron como para prensa y así. Y, este, y ya después, como en dos mil once, compré esta. Que es una Polaroid 250, pero la encontré en el centro, en una tienda en donceles, ya modificada, con el lente, este, pues, todo manual. Y, entonces, dije, ah, está increíble, porque esta, bueno, esta usa película FP de Fuji, y ahí, este, hizo 3200, que es la FP 3000. Entonces, ya compré, pues, varias cajas, y la empecé a llevar a los conciertos, porque, pues, aquí sí podía controlar todo. Y, bueno, aparte, el lente es 4, pues, 4.7, que, pues, no está tan mal, porque las, las otras, las 600, pues, no, o sea, no sale nada. O sea, intenté tomar en conciertos, pero, pues, ve, salían horribles, o sea, con flash, porque no le podía quitar el flash. Y ya, entonces, empecé a tomar fotos con esa, con la, con la cámara modificada, y, pues, ya pude tomar, este, pues, fotos así. Es un súper resultado. Sí, sí, deja, busco otra. Este, por ejemplo, estas de Slayer, me gustan mucho. Ay, es que no se ve. Ahí está. Ah, está brutal. Eh, digo, la, la uso, no la uso así tanto, porque te tardas horas en enfocar, porque es de estas que tienen, este, como un fantasmita, o sea, que tienes que juntar los dos cuadritos. Y, y, bueno, aparte, pues, obviamente no tiene exposímetro, entonces, este, lo que hago es llevar la cámara digital, y mido con la cámara digital, y ya le muevo ahí. Pero, digo, solo la uso cuando tengo, como, tiempo, o, o, pues, para hacer retratos, igual, de, de músicos. Ajá. Y luego ya me compré, ah, bueno, espera, aquí tengo una, estas dos me gustan, de un grupo que se llama Fuck Top, que tomé esa. Y luego ya le tomé un retrato al, al cantante. Brutal. Y, y, y ya luego compré una mamilla. Este, igual, pues, súper barata, hay en Don Celes, hace como nueve años también. Pero eso pesa como tres kilos, ¿no? Sí, es lo malo, pero las fotos salen súper bonitas. Y, bueno, trae igual, este, un back instantáneo. Y, pues, ya, digo, todavía, ya descontinuaron la película también, pero compré un montón de cajitas antes de, de que la, de que muriera. Entonces, ahí tengo todavía bastantes cajas y estoy como dosificándolas. Este, pero, pues, sí, me gusta mucho tomar esas fotos. Guau, creo que fue visionario, porque hoy en día, pues, existe una nueva línea de Polaroid, que, pero solo sacan, creo, para Spectra y 600. 600, ajá. Pero, ajá, de este, del Pilapart Film, no, no hay, han como intentado hacer, pero a lo mejor en algún momento, ¿no? Resurge. Es, es una, es una completa locura, o sea, estoy viendo tus fotos y, en general, o sea, es como de Dios, o sea, el hecho de tener esa modificación en la, en la cámara hace completamente una diferencia. Porque la gente que nos escuche, que tal vez no conoce cuestiones tan técnicas de fotografía instantánea, podría decir, bueno, pues, ¿por qué, por qué esto es como relevante si, pues, me puedo llevar mi cámara y, pues, no tiene diales ni nada, nada más es picar, picar, picar? No, o sea, es una cuestión que es muchísimo más complicado y, a pesar de que es instantánea, o sea, tú misma, tú mismo, misma, eres como la parte mecánica la cual jala la foto, ¿no? Entonces, es como. Y, este, no, y aparte con, o sea, con la Polar X600 y las otras cámaras, pues, no puedes controlar nada, la, el ISO de la película es mucho más bajo, creo que es 800 y el lente abre así a 16, ¿no? A 12, entonces, tiene que haber, le tiene que dar el rayo al sol para que salga algo. Este, este, ah, bueno, también tuve instax, varias, y, este, el otro día vi que, que hay un chavo que hace modificaciones, que le hace un bag de instax a la mamilla, me dan ganas de comprar uno, a ver, a ver qué tal queda. Sí, igual le viste a ese, ese cuate en Instagram, lo vi una vez. Este, y, y, por ejemplo, todas estas, eh, fotos, eh, vi en algún, en algunos lugares que, que comentabas que querías hacer un fotolibro, querías hacer, este, una revista, ¿hay algún lugar donde el público pueda ver, eh, de forma expositiva este material instantáneo? ¿O todavía no existe? ¿O está en proceso? Tengo un, un Instagram que, bueno, hace mucho no le, no, no le pongo, o sea, hace mucho que no subo fotos, pero sí subí varias, y se llama Instant Film Fotos, fotos con PH, este, aquí está, mira, ahí va, se va a ver al revés, Instant Film Fotos. Ok, igual lo pongo en la descripción. Ajá, y ahí, ahí he subido varias que he escaneado, ese es el problema, las tengo que escanear, y, este, luego me da flojera, pero sí, ahí, ahí subo, de repente, ya la, la voy a retomar, está, sí, desde 2017 no he subido nada. Venga, ok, ahora, hablando un poco sobre la fotografía de concierto, ¿cada vez es más difícil vivir de la fotografía de concierto? Es una pregunta. Sí, pues sí, digo, en general, siempre ha sido como un problema que te quieran pagar lo justo, digamos, como que creen que, o sea, hay sí, un premio, este, dejarte entrar y, y creen que nada más vas y picas un botón, pero, pues, no saben que tienes que invertir en, o sea, invertir bastante en equipo, porque se necesitan lentes especiales, este, no sé, necesitas un 14-24, que, pues, te acarice. O necesitas un teléfono, a veces nos mandan hasta la consola de sonido, entonces necesitas mínimo un 300, que, pues, cuesta un ojo de la cara, y la gente no sabe, o sea, cree que vas ahí con cualquier lente. Y, entonces, bueno, esa es una, y la otra es que hay varios fotógrafos que, pues, que lo hacen gratis, porque a lo mejor ellos sí son como muy fans y van empezando, son fans de un grupo, ¿no? Y dicen, ah, pues, quiero, quiero conocerlos, quiero estar hasta adelante, y aceptan hacerlo gratis, y ya cuando llegan se dan cuenta que no van a conocer al grupo, y que no es tan fácil como parece, ¿no? O sea, sí tienes que, pues, tener un poquito de experiencia, no sé, digo, a mí se me tomó como bastantes años mejorar, y, o sea, ahorita veo mis fotos de hace años, y digo, ¿qué es esta basura? O sea, estaba pensando, y todavía ahorita siento que hay cosas que puedo mejorar, este, entonces, pues, es eso, como seguir practicando y, pues, siempre cobrar bien por tu trabajo. Venga, por ejemplo, si habláramos de, ahorita hablaremos sobre el desgaste físico que conlleva un festival de forma muy por encima, pero, como que siempre decimos, no, pues, el fotógrafo va y disfruta el festival y toma las fotos, y qué padre, y qué padre me gustaría entrar al festival gratis y cubrir las fotos, ¿no? Pero cuando vemos el trabajo, o sea, independientemente de toda la friega que conlleva el festival en sí, cuando vemos la parte de postproducción, ¿qué tanto tiempo inviertes tú en edición? Ajá, pues, la verdad, poco. O sea, para empezar, no tomo tantas fotos, o sea, te dan tres canciones y, digo, si el grupo es como súper aburrido y no están ahí parados, pues, tomaré, ¿qué? Así, 40 fotos, 30 fotos, ¿no? Si, ya, si es como, el cantante está bailando por todos lados y así, a lo mejor tomo, no sé, 100, 150, pero trato de no, pues, dispara lo menso porque, pues, después es justo eso, tienes que ir a tu casa a las 2 de la mañana a revisar así 8000 fotos, pues, qué flojera, ¿no? Entonces, te digo, trato de disparar lo necesario y luego ya las tomo en RAW y en JPG y a veces, si las tengo que entregar así rapidísimo, este, pues, reviso los JPG y si se ven bien, pues, mando los JPG. Pero si la luz está horrible o les quiero cambiar algo, pues, sí, este, bueno, revelo los RAW y en realidad no les muevo mucho, o sea, ajusto niveles básicos, así de contraste o le bajo a los negros, cosas así. Este, te digo, solo que la luz esté de plan así horrible cuando echan como leds rojos o una plasta así azul, pues, ya le muevo, ¿no? Pero, pero sí es como, pues, me gusta que se vea como fue en la, en la vida real, ¿no? Venga. Ok, ok. Ahora, con esta idea, o bueno, con esta realidad de que en los conciertos a veces te dejan tres canciones o a veces te dejan fotografiar un poco, pon poco de tiempo, ¿tú crees que, bueno, para empezar, ¿cuál crees que sería un tiempo ideal, ideal como para tomar fotografías de una banda, por así decirlo, o un artista? Y, ¿cuánto ha sido el mínimo de tiempo que te han dejado trabajar? El mínimo, pues, yo creo que eran, han sido una o dos canciones. O sea, por ejemplo, Luis Miguel fueron dos canciones desde el house, o sea, lejísimos. No me acuerdo quién más, pero sí, o sea, como una o dos canciones. En general, el caso siempre son tres. Y digo, lo malo es que, o sea, hay veces que tres canciones es tiempo suficiente porque son como entre 10 o 15 minutos. El problema es que te meten en las tres primeras que, pues, como que apenas está empezando, o sea, no pasa nada interesante, ¿no? Y siempre, pues, cuando el cantante se avienta así a la gente o cosas así, pues, es al final o en medio. Entonces, más bien si pudieran como dejarnos estar, porque aparte los managers y todos, pues, ya saben lo que va a pasar cada show porque casi siempre son iguales, ¿no? O sea, en cada ciudad nada así dicen, este, hola Madrid, hola México, ya, ¿no? O sea, hay artistas que sí, por ejemplo, Roger Waters nos dejó, creo que cuatro o cinco canciones y no fue así la uno, dos y tres, fue como la dos, la siete, la nueve, porque quería a él enseñar ciertos visuales, ciertos, o sea, hay artistas que sí se preocupan más por eso. Este, pero otros, pues, nada, es como ya por obligación, así de ahí tienes que dejar pasar la prensa, pues, que entren dos, tres canciones ya se larga, ¿no? Ok, ok, ok. Ahora, si tenemos esta, esta realidad, ¿qué tan desgastante puede ser un festival en cuestión, pues, sí, en cuestión de el peso del equipo, el estar corriendo de un escenario a otro? Pero, y, ahora, esto me lleva a otra pregunta que va como de la mano, ¿alguien te ayuda? No, no, voy yo sola, este, no, pues, no, o sea, no, no me dan la opción de llevar a alguien y la única vez que sí pude llevar a alguien, eh, contraté un chavo, pues, que me ayuda a cargar, en realidad, no necesito otro tipo de ayuda, y terminé como diciéndole, o sea, al final del primer día le dije, ya, no vengas, porque, pues, yo ya tengo como un ritmo y voy corriendo y voy como loca y yo no sé qué hacer y lo veía ahí como todo sacado de onda, o sea, no sé a dónde, digo, no hay dónde ponerse, no hay, no hay espacio para, para poner un asistente. Hay fotógrafos que sí lo hacen, pero a mí la verdad no me gusta y, porque aparte yo traigo todo como en una mochila, ¿no? Como en una messenger bag, así, y voy sacando mis lentes y ya, y aquí era así como, ay, pasa el lente, y en lo que me lo pasaba, o sea, era más lento, salía peor. Y, pues, sí, los festivales son muy desgastantes, por ejemplo, el Vive Latino, pues, tienes que llegar como desde las 12 del día y acabas a las 12 de la noche, o sea, son 12 horas, este, pues, la mitad del tiempo bajo el sol, que aparte hace bastante calor, a veces llueve, a mí me gusta llevar, pues, a veces llevo cosas de más, porque prefiero que me sobra, que me falte, entonces llevo así 8 mil lentes y yo creo que en total cargo como 10, 12 kilos de equipo y, pues, hay veces que no, pues, no te da tiempo de descansar, o sea, tienes que tomar fotos, tres canciones y te vas al siguiente escenario, o sea, caminas como 40 mil pasos en un día y, pues, ya, sí, sí, es bastante pesado. Es como un día de gym extremo, ¿no? Pues, sí, peor, peor. O sea, bueno, yo hago mucho ejercicio y sí, o sea, sí es bastante cansado y sobre todo, pues, aguantar el calor y de repente calor, viento, o sea, no sé, estar sin comer, porque a veces no te da tiempo de ir a comer, cosas así. Ahora, platícanos un poco sobre, pues, este trabajo que yo podría, o sea, yo me atrevería a denominar como, pues, documental acerca de, pues, la banda que es como los punks y la banda de San Judas y esta como onda de, pues, fotografiar documental de la gente que, pues, también fanáticos religiosos o afines a una religión, ¿de dónde surge esa, pues, esas ganas de, o sea, me gusta hacer conciertos, estar haciendo lo que, pues, he venido haciendo, pero también empiezo a ser documental? ¿De dónde surge y a dónde va? Sí, pues, hace como 10 años, un poquito más, empecé a ver gente con santas muertes, o sea, había visto a gente con una virgen o con un San Judas, pero nunca había visto la santa muerte y de repente empecé a ver muchos y, pues, me llamó la atención, ¿no? Y, digo, aparte también siempre me había llamado la atención ver como las peregrinaciones así, y, este, gente bajando así por constituyentes como camionetas y bicicletas y a pie y llevan a sus santos, o sea, se me hacía como, pues, raro, bueno, no raro, pero me da curiosidad. Yo soy atea, o sea, a mí me educaron así siendo atea, entonces, para mí era como súper extraño ver santos, ¿no? Y, entonces, ya, bueno, empecé a investigar de la santa muerte y un amigo me dijo, no, pues, que en Tepito hay un altar, no sé qué, y me llevó, y, este, pues, ya, fui a conocer a la santa muerte y llegamos justo a una, fuimos el mero día, que es el primero de noviembre, y, entonces, fuimos como a la misa de la santa muerte, entonces, llegas y está toda la gente en la calle, pues, haciendo como una oración y todos, pues, fumando marihuana, o sea, una cosa así muy rara, todos traen como su estatua, bueno, sí, su santa muerte, y había unos niños, pues, que no tenían como dinero, o sea, como niños de la calle y traían la santa muerte dibujada en un papel, o sea, se me hizo así rarísimo, y, ya, entonces, dije, no, pues, está, está muy interesante esto, y, ya, seguí yendo, pues, varias veces. Ese año fui a lo de la santa muerte, bueno, como tres días antes fui a lo de San Judas, que es el 28 de octubre, ahí en la iglesia de San Hipólito, y luego fui a la, a la villa, el 12 de diciembre. También en esa época estaba Vice, la, la, la revista, y, este, a veces hacía cosas con ellos, entonces, les propuse hacer esto de, de ir como a las tres celebraciones para, pues, para ver qué tanto se parecían o no, ¿no? Y, pues, ya, entonces fui, este, pues, sí, las tres celebraciones son bastante similares, nada más cambia el, pues, el santo, pero en realidad, pues, creen en ellos y van a pedirles cosas, ¿no? Y, este, y, pues, ya, he seguido yendo, sobre todo a lo de San Judas y Santa Muerte, a la villa, nada más fui a esa vez de 2010, y luego fui, creo que el año pasado, y este año, fui como a principios de año, que hubo una peregrinación de rockeros, no sé qué. Y, y, pues, ya, o sea, quiero, igual me gustaría hacer como un libro con eso. Tenía una idea de, porque siempre que voy, o sea, sobre todo a lo de San Judas, me dicen que si les tomo fotos y que se las mande, y les digo, pero ¿a dónde te mando? Ay, pues, no sé. Entonces hice un Facebook que se llama San Judas en la Ciudad de México, y, digo, ahorita, nada, subí como un par de fotos, pero la idea es tomarlas las fotos y decirles, ah, entra San Judas en la Ciudad de México, y ahí puedes encontrar tu, tu foto, ¿no? Ajá, porque a ellos les gusta que les tomes fotos y les gusta enseñar su, su santo. Mira, aquí atrás tengo una foto justo de, de, esa tomé hace 10 años en, ahí en San Hipólito, y son tres chavas, este, pues, enseñándome sus, sus, sus anjudas. Y, por ejemplo, esta relación de, o sea, esta necesidad que surge en ti de querer documentar todo esto, cuando, cuando lo haces por primera vez, ¿qué, qué, qué sientes? ¿Qué, sentiste nervios o cómo, cómo te desenvolviste para poder dar este paso de confianza o dar este paso con, con la gente? O sea, porque de repente, pues, es difícil acercarte a la gente, ¿no? O sea, hacer documental no es nada fácil. Sí, no, y yo soy como súper penosa, o sea, sí, cuando llegué a Tepitos y dije, chale, ¿cómo les voy a decir? O sea, pero, pues, ya estando ahí, te digo, ellos mismos como que veían que yo estaba realmente interesada, o sea, que sí quería aprender, no iban a ir a molestarlos, no sé, y les preguntaba cosas, entonces ellos solitos, pues, me explicaban, así de, no, pues, es mi santa muerte y, y, y creo en ella porque me hizo tal milagro, no sé, y, pues, yo creo que es eso, ir como, ser siempre respetuoso y, y, este, pues, mostrar como un interés genuino así en las cosas y nunca he tenido problemas, o sea, siempre me preguntan que si, ay, que si no me da miedo, o que me roben la cámara, no, o sea, tampoco la gente va a ir así de, ay, voy a esperar a que venga una fotógrafa para robarle su cámara, o sea, ellos van a hacer sus cosas, y más bien la intrusa soy yo, ¿no? Este, de hecho, una vez me robaron un lente así a medio reforma, o sea, no, no en Tepito, en reforma, así, enfrente del ángel de la independencia, no sé, digo, siempre hay que tener cuidado, pues, en cualquier parte de la ciudad que estés, no sé, estar pendiente de tus cosas. Claro. Cuéntanos, Tony, por lo que tengo entendido, has viajado en varias ocasiones a Japón, ¿cierto? Exacto. Y, este, y sé que, bueno, he visto, luego, cosas que compartes en Instagram, así, que eres muy afín a la comida japonesa y a la cultura japonesa en general, ¿no?, a lo que representa, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto, sobre cómo estos viajes, si, bueno, primero, si estos viajes han influido en tu forma de trabajo en algún aspecto, o sea, desde, puede ser ideológico, forma de trabajo, si, si, o en la propia imagen, ¿han influido en algún aspecto en tu trabajo? Pues, yo creo que sí, o sea, no sé, digo, en realidad voy de vacaciones y, pues, me gusta ver como está todo súper ordenado, para, pues, para un fotógrafo es como el paraíso, porque, primero porque encuentras todo tipo de cámaras, este, tiendas de cámaras viejas, así, perfectas, este, tiendas de película, que aquí, pues, ya no hay casi nada de película, o sea, hay una tienda que se llama Yodobashi y es así, enorme, o sea, es como el paraíso para el fotógrafo, y, pues, para tomar fotos igual, o sea, todo está así, perfecto, los paisajes, la gente, este, bueno, aparte es súper seguro, o sea, puedes salir a las 3 de la mañana a tomar fotos y nadie ni te voltea a ver, o sea, eso me gusta. Existe, o sea, crees que nos puedas contar el, has tomado fotos en Japón, ¿cierto? Sí. ¿En conciertos? Sí, en conciertos, sí. ¿Nos podrías contar un poco como, pues, la diferencia cultural que se puede experimentar en un concierto en, pues, México, Latinoamérica, a un concierto en Japón? Sí, justo la primera vez que fui fue hace, fue hace 10 años y fui a un festival que se llama Fuji Rock y es como, es un festival muy grande, como con dos escenarios así en medio de la nada, así como en el bosque y está lloviendo, así horrible, un lodazal y yo me imaginaba que los japoneses iban a estar con el celular y así, ¿no? y tocaba, me acuerdo, un grupo que se llama Dem Crooked Vultures, un grupo de Josh Holm, el de Queens of the Stone Age y dije, no, pues, seguro van a estar con el celular y todo y no, o sea, no hayas un solo celular, estaban viendo el concierto y todos bailando así como bien raro, lo tocó Muse y lo mismo, o sea, como que en serio iban a, pues, a ver el show, entonces eso me gustó. El sonido estaba así impecable, ¿qué más? Pues eso, y la última vez que fui el año pasado, fui en Halloween y fui a un concierto chiquito de, dice que de un grupo ahí local de punk y, pues, igual, como los japoneses así disfrutando del show y bailando y todo y los únicos, este, así, ya sabes, grabando todo, así eran como unos gringos, entonces, o sea, se me hace interesante eso. Sí, suena interesante, suena interesante, sí me gustaría. Me gustaría que sería al revés, ¿no? Así que todos grabando y, porque todo el mundo tiene esta imagen del japonés así tomando fotos de todo, pero, pues, no. Sí, no. Me gustaría ir a esa tienda que dice de, que es de foto gigante. Te digo, hay una sección que es de pura película, sí, y tienen cámaras, este, pues, de las de Lomography, y otras cosas. Tienen todo, sí, todo lo que te imaginas. Tendré que ir, tendré que ir. De hecho, teníamos planes de ir hace poco, pero, pues, coronavirus. El coronavirus los frustró. Sí, maldito 2020. Pero bueno, ahora, Tony, para irnos despidiendo un poco, quiero que este espacio final se lo podamos dedicar un poco a todos aquellos escuchas que son jóvenes emprendedores en la fotografía, que están tratando de emprender, que están tratando de generar nuevas imágenes que de repente no saben o no sabíamos también nosotros en su momento hacia dónde ir, ¿no? Y digo, no hay, no hay nada escrito sobre a dónde se debe de ir ni nada, pero cuando podemos tener un imaginario que cuando hay, y digo, tengo colegas que así empezaron también, que cuando empiezan a hacer fotos de concierto empieza como, pues, un hobby, ¿no? Que dicen, como nos mencionabas, ¿no? Que me gusta mucho esta banda y quiero ir hasta enfrente y quiero tomar fotos y suponiendo que ya llevo mucho tiempo haciendo eso, ¿cómo se vuelve la foto de concierto un negocio fotográfico? ¿Cómo se da ese brinco de quizá dejar de hacer fotografía de concierto por pasión a tratar de monetizar ese trabajo? Pues te digo, como a mí me funcionó fue haciendo mi propio medio y, pues, digamos, mi propia marca porque, pues, hice lo, digo, siempre he estado como metida en lo de redes sociales y le invierto bastante tiempo en generar contenidos y, pues, supe cómo capitalizarlo, ¿no? Este, te digo, acercándome a marcas y, pues, trabajando así. No sé, hay fotógrafos que trabajan para periódicos o para revistas, ¿sí? Pero a mí no me convencía como lo que me ofrecían. Este, y aparte era, o sea, a mí no me gustaba que, por ejemplo, decir, que me contrate tal revista, pero entonces ya, yo ya no voy a decidir a qué concierto ir. Me van a mandar, ¿no? A lo mejor yo quiero ir a Foo Fighters y me van a mandar a Lupita Alesio, ¿no? Este, entonces dije, no, pues, mejor hago yo mi propio medio y ya yo soy mi propia jefa. Digo, es difícil porque, pues, tú tienes que buscar, este, pues, cómo subsistir. Y, por ejemplo, ahorita, te digo, por suerte tenía ahorros, pero si no, pues, ¿cómo le haces? O sea, no sé, es difícil ser como independiente, pero siento que es, pues, funciona bien y es lo mejor para mí, por lo menos. Entonces, si pueden, pues, sean independientes. Venga. Y, ok, sí, sí, sí. Y, por ejemplo, una vez que se trabaja en un medio, bueno, si trabajáramos en un medio, pues, el medio es el que te paga, ¿no? Digamos, pues, no un salario que sea tan fijo, pero si fuéramos independientes, ¿quién paga? ¿Las marcas? Pues, sí, las, te digo, en mi caso, sí, las marcas o, por ejemplo, ahorita, pues, empecé a vender impresiones de fotos porque, pues, quiero seguir generando dinero en lo que puedo trabajar otra vez. Entonces, esa es una opción, vender como, que lo hacen muchos fotógrafos, ¿no? Este, venden como prints de sus fotos y, no sé, bueno, yo también trabajo con disqueras, este, porque a veces sí necesitan fotos para el arte de los discos o para prensa, cosas así. Entonces, en ese caso sí te paga, pues, la disquera, ¿no? O el artista. Esa es como buena opción también. Pero, digo, también, ya sabes, siempre dicen, ay, no hay mucho presupuesto, no sé qué, entonces tienes que estar ahí buscando, este, y ya. Pero, sí, lo que más me ha funcionado son marcas. Venga, pues, sí, ahí lo tienen. Ojalá que esto sirva de ayuda para algún fotógrafo que esté escuchando que sea emergente. Y, bueno, Tony, para despedirnos definitivamente, ¿hay algún, bueno, en esta relación que existe entre la fotografía y la música que conllevas, ¿hay algún fotógrafo o algún artista musical que nos puedas compartir, que estés escuchando mucho ahorita o que estés viendo mucho ahorita? No necesariamente que te haya inspirado tanto, pero que te guste en estos momentos o que te haya gustado. Pues, ahorita no, la verdad no he oído tanta música. Oigo, oigo mucha música en las mañanas, cada ejercicio, pero es más como drum and bass, así, como, pues, música rápida para correr y saltar la cuerda. Pero no es porque ahorita no, o sea, no, como que no me dan ni ganas de oír música. O sea, no pongo el Spotify así todo el día. No sé si es porque, pues, para no extrañar así los conciertos. Pero bueno, un grupo que me gusta mucho es Cadabar. Aquí encontré justo un retrato que los hice. Wow. Este, y pues, no sé, me gusta en general como grupos de punk, de hardcore, de todo en realidad. Pero bueno, esa es la música que más me gusta. Y pues ya, no sé. No, perfecto, perfecto. Bueno, pues, para los que no te conocieran en este punto, que supongo que hay pocos en la audiencia. Pero para los que no te conozcan, ¿dónde pueden encontrarte en las redes sociales? ¿Dónde pueden encontrar tu trabajo? De todas formas, lo vamos a poner en el link en la descripción, pero cuéntanos. Pues en Instagram estoy como Tony Francois, que se escribe Tony Francois, Tony con I latina. Y en Twitter igual. Y en Facebook es Tony Francois Foto, con PH. O si no, pueden entrar a mi página, que es tono.tv. Y ahí vienen los links a todo. Ok, bueno, pues, a nosotros nos pueden encontrar en Instagram como Rodrigo Nava, o como Cuyo Tenero Lab, para cualquier trabajo fotográfico, analógico, o para cualquier otra entrevista de este gran espacio, una tacita de café, con el apartado Hablemos de Foto. Con ustedes, Tony Francois. Gracias. Gracias. Gracias.